Bueno, trabajamos, luchamos y para hoy, para hoy se trabajó muy bien durante la semana así como se lo vieron, se tuvo bien para ahí en las líneas bueno, gracias a Dios, Dios puso su mano en este equipo, en esta cancha lo honramos a través del trabajo que Él nos da y bueno, agradecido con Dios por esa linda oportunidad Sí, por ahí, antes de entrar al campo, me lo dije, bueno, lo hicimos en mis inicios, me ponían ahí, bueno, gracias a Dios se pudo sacar varias pelotas peligrosas y bueno, dándole la honra y la gloria a Dios por esa linda oportunidad de llevarnos tres puntos y coger la motivación, eso era lo que necesitamos para continuar y seguir luchando Bueno, sabemos que somos un equipo humilde, somos un equipo que vive el día a día y bueno, gracias a Dios por...